Lo pedimos pero bailando, lo pedimos bailando Chau, chau, chau Vamos a Mar Internacional y se viene mi hermano Salsa Perucha Un saludo Pagamana Estos porrales El sonrero y el cojo Lloro por quererte Por amarte, por desearte Lloro, 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 lloro Por quererte Por amarte, por desearte Ay, cariño Ay, mi vida Ay, nunca Pero nunca Me abandonezca Brinito Pero nunca, nunca Mi amor, nunca Pero nunca Me abandonezca Mi amorcito Ay, mi amorcito Mi amorcito Saca de la mierda Pero nunca Me dejes Hijo Ennor, corrales No, así no Oye Eso es ámbar Internacional Lloro por quererte Por amarte, por desearte Lloro, 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 lloro Lloro, 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 lloro Por quererte Por quererte Por amarte Por amarte Por desearte Ay, cariño Ay, cariño Ay, cariño Ay, mi vida Ay, mi vida Pero nunca Pero nunca Me abandonezca Brinito Pero nunca Nunca, mi amor Ay, pero nunca Pero nunca Me abandonezca Mi amorcito Y un saludo para Anthony Por su cumpleaños Su veintidós primaveras Fabiano y el Jardomillo Oye, pobrequita Con cariño Con ti, mamita Estos morales en el cielo ¡Vamos a bailar! ¡Sabor! ¡Sansabor! ¡Comida de losas! Ay, primo Nando Quiero amanecer Ay, con la mano en el hombro Quiero amanecer Con ese amigo Guarachampo Quiero amanecer Pero que mira bailando Quiero amanecer Pero que mira Guarachampo Que rico, que rico, que rico Quiero amanecer Me lo dijo mi tía y mi abuela Quiero amanecer Esto es ámbar internacional Un sonido profesional Quiero amanecer Muchísimas gracias a todos Quiero amanecer Por habernos venido a escuchar Quiero amanecer Adiviné con corrales Y esto no se va a acabar Quiero amanecer Y a los timbales El grande El magnífico El moreno Angelito Antunes ¡Vamos humanos! ¡Vota las energías! ¡Vamos humanos! ¡Vamos humanos! Romperá Romperá Rompe la billeta Romperá Rompe la billeta Romperá Piñeta Romperá ¡Reviénsalo, Oje, reviénsalo! ¡Reviénsalo, Oje, reviénsalo! ¡Reviénsalo, Oje, reviénsalo, Oje, reviénsalo! ¡Reviénsalo, Oje, reviénsalo! ¡Reviénsalo, Oje, reviénsalo! ¡Reviénsalo, Oje, reviénsalo, Oje, reviénsalo! ¡Reviénsalo, Oje, reviénsalo, Oje, reviénsalo! ¡Reviénsalo, Oje! ¡Reviénsalo, Oje, reviénsalo! ¡Juan Corrales! ¡Rosa Vega! ¡Ronro Tan! ¡Juan Corrales en el cielo! ¡Ronro Tan! ¡Ronro Tan! ¡Reviénsalo, Oje, reviénsalo! ¡Reviénsalo, Oje, reviénsalo, Oje, reviénsalo! ¡Amarita, me siga a pagar! ¡Vente en la boya del Panamá! ¡Ami, gusta, que sigue, que viene, ya se va a acabar! ¡Vente en la boya del Panamá! ¡Ana cuenta de un, dos, tres, no hay más nada! ¡Vente en la boya del Panamá! ¡Eh! ¡Para Ani Flores con cariño! ¡Para Daria Castro! ¡Y por supuesto el saludo para mi querida Ayumi! ¡Para Churi Ayumi, para Dariola! Para Lesslie, con cariño Gracias, Perú ¿Qué le está pasando?